Pregunten a la barra, lo hará de la... Yo quisiera, le pregunten a la barra, lo hará de la plantilla de mi barrio. Cuántas veces fue testiga de mi pena, cada que venía a sentirme traicionado. Y yo quiero que la barra desplatique, cuando sufre un corazón que no es amado. Y es por eso que le digo a mi insamidad, que no quiero ya volver a enamorarme. Otra pena sin su amor se siente triste, otra pena por amor no puedo darles. Yo le guardo mi respeto a las mujeres, me pregunto, viviré yo sin amarle. Arriba compagente, me pregunto, me pregunto, me pregunto, me pregunto, me pregunto. Y es por eso que le digo a mis amigos, que no quiero ya volver a enamorarme. Arriba compagente, me pregunto, me pregunto, me pregunto, me pregunto, me pregunto, me pregunto. Y es por eso que le digo a mis amigos, me pregunto, me pregunto, me pregunto, me pregunto. Y es por eso que le digo a mis amigos, yo no tuve suerte. Ir странa, me pregunto, me pregunto, me pregunto, me pregunto, me pregunto, me pregunto. ¡Vivo Lancio!